Represento a los que llevan la música por centro Se alza la rumba, vamos otra vez Mi pecado pisao, yo quiero que me dejen Mi pecado pisao, gracias por estar con nosotros Yo feliz con este nuevo formato de Una Hora Porque puedo estar media horita más con usted Mimándolas, queriéndolas, dándole cariño Dándole también mucha consideración a los varones que nos ven Y saludos a ellos también Pero antes nos pasaban una lista de personas lindas que nos están viendo Saludos especiales a Katy, a Celeste, a Evelyn, a Gilma A todos ellos, gracias por la sintonía Y la verdad que los queremos muchísimo Ya sabes, si no nos puedes ver por aquí Nos puedes ver a través de Voz TV De Cocinando con Voz, perdón Simultáneo en el Facebook Porque muchas veces no tenemos como verlos en la televisión Pero ahora tenemos la tecnología de las redes sociales Y podemos estar en vivo y a todo color Saludos especiales a ustedes Y la verdad que nosotros nos debemos a ustedes Gracias a nombre de todo el colectivo de Voz TV Muchas veces yo le decía a mi esposa Uno es el que se lleva el crédito, ¿verdad? Porque es el que está dando la cara Pero detrás de todo este escenario están artistas en audiovisuales Espectaculares, gente con mucha calidad humana ante todo Y que son los que hacen posible toda esta creatividad tan bonita Todo este momento tan precioso Gracias a la producción que está detrás de cámaras Vamos a seguir entonces con la decoración Les daba una idea de cómo hacerlo Esto no quiere decir que esto es un patrón Que ustedes tienen que seguir tal cual Recuerden que el arte culinario es eso mismo Es arte, usted tiene que exteriorizar todo lo interno que usted tiene Toda esa creatividad espontánea Yo quise hacerlo de esa manera Y también ocupar géneros como la chiltoma Para mi decoración Usted se la pone de la mejor manera De una forma muy creativa Recuerden que así es En alta cocina Es un poco más alto para darle altura Pero queda con un detalle especial ¿Qué le vamos a hacer a la cremita? La cremita es sencillo Simplemente vamos a terminarlo con un poco de queso parmesano Por encima Vamos a ponerle exquisitamente un parmesano Para servirlo Como es una crema puede ir bastante espontánea Recuerden que lleva los trozos de pollo por dentro Que salteamos con ese pimentón exquisito Y le vamos a poner un poco de el cilantro O el culantro Miren que maravilloso Que rico Una receta super fácil Económica y rica No hecha con las manos como siempre les digo Sino que con el corazón Hoy estoy feliz Casi despidiéndonos De este escenario Muy pronto vamos a estrenar un escenario bonito Pero como les decía al inicio Aquí este escenario fue el que me vio nacer El que di mis primeros pasos Haciendo cocina televisiva Y el que a diario nos vamos a ver Ahora con un escenario nuevo Pero no quise dejarlo por demás Darle este comentario a nuestra cocinita Que mucho nos sirvió Recordá que podés participar Metiéndote en las redes sociales De Arte Casa Podés adquirir este maravilloso libro Puede ser tuyo Un maravilloso libro Con más de 300 recetas Simple y sencillamente Entrando a Arte Casa Poniendo una receta Que va a ser la receta insignia En el próximo evento Dándole like Y compartiendo la receta Miren que maravilloso Usted puede encontrar Todos estos suculentos platos Unos platos de alta cocina No solo te da la receta Sino que como cocción Porque Viking son especialistas En lo que es cocción Miren que espontáneos Una cantidad de platos No solo platos También postres Tenemos bebidas Señores es super fácil de ganar Este maravilloso libro Yo se lo recomiendo Entrar a las redes sociales Al Facebook De Arte Casa Pone tu receta Que puede ser muy bien premiada Y va a ser En nuestro siguiente evento Va a ser la receta insignia Compartirlo Darle like Y poder ganarte Este maravilloso libro Casi tenemos ya listos Estos dos platos Miren que hermosura Este es un delicioso filete De pargo Al vapor Lleva vegetales Tales como el brócoli La zanahoria Lleva chiltoma Cebolla Una reducción De vino blanco Algo muy importante Si acaso ustedes No tienen vino blanco Y pueden comprar cerveza Queda también Y calza Delicioso Es al vapor Aquí no lleva Una sola gota De aceite Pero al final Ustedes le pueden poner Y yo le voy a poner El día de hoy Un poco de aceite ámbar Porque es aceite de soya Le voy a regar Un chorrito Para llevarlo A la mesa Le va a dar Un colorido hermoso Miren el brillo Que tomó Ese plato Exquisito Y con estas Deliciosas recetas Creo que el tiempo Nos ganó ¿Todavía tenemos tiempo? Ah, ok Entonces saludemos A las personas Que están en el Facebook ¿Qué les parece? Ah Tienen los nombres Ah, los tenemos aquí ¿Verdad? Ahí me disculpan Que estoy súper distraído Hoy estoy tan emocionado Que hasta distraído estoy Saludos especiales A Catherine A Celeste A Evelyn Que nos ven Desde Matagalpa Desde Managua Desde León Luego tenemos A Gilma Tenemos también A unos varones Que nos hacían Unos comentarios También de los platos Desde Lima Desde Lima A Tagalpa También nos saludan Si quieren hacer Algún comentario También vamos a estar Activos por la tarde Para que cualquier duda Ustedes nos escriban Nos hagan los comentarios Y vamos a estarnos Comentando Todo lo que necesiten Y deseen De nuestro programa Viene la mejor parte En la cocina Son los cinco sentidos Es el paladar Es la visión Es el oído Y es el tacto El día de hoy Vamos a degustar Usualmente no lo hacemos Vamos a probarlo Porque eso es otra cosa Cuando hacemos cocina Dicen Ah no Si esos platos Ni siquiera están elaborados Ni mucho menos Sino que son platos Que los dejan mal cocinados Y todo En este caso No es así Tiene un sabor Esta crema Delicioso Voy a la mejor parte Voy a probar ahora El filete Miren que delicia Un filete Súper espontáneo Viene la mejor parte Quedó con una textura Bastante tierna Sumamente cocinadita Miren que rico Vamos a ponerle Un poquito De mostaza Los vegetales Van a quedar crujientes Me imagino Una receta Que usted tiene que hacerla En casa A la verdad No lleva ninguna ciencia Son platos Súper espontáneos Súper ricos Tiene una textura Deliciosa Una sola gota No lleva De Grasa saturada Solo El Chorrito Que le puse De aceite ámbar Que estamos estrenando Precisamente Patrocinador Con este programa Lamentablemente Nos tenemos que ir No te perdas Mañana Mañana es jueves Día de postre Día de ricura Tenemos a la chef Lorena Haciéndonos un delicioso postre Recordá Nunca Dejen de soñar Porque no hay sueño Que no se puede alcanzar Nos vemos en la próxima Y Los amamos mucho ¡Ven! 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 Represento A los que llevan la música Por siempre Te alzas la lupa Por flamenco Lo que importa